Yo sé por qué, yo sé por qué, yo sé por qué, no lo hiciste correctamente, no lo hiciste correctamente, no lo hiciste correctamente. Es un buen tutorial, es un buen tutorial, es un buen tutorial, te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo, es así como aprendo, es así como aprendo. Tú vas a mejorar, tú vas a mejorar, tú vas a mejorar. Todavía está lloviendo, todavía está lloviendo, todavía está lloviendo. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? Tú ves lo que yo veo, tú ves lo que yo veo, tú ves lo que yo veo. Pero no conozco a esa persona. No conozco a esa persona. No conozco a esa persona. ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cómo me conoces a mí? Es una fantasía. Es una fantasía. Es una coincidencia. Es una coincidencia. Es una coincidencia. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Me siento terrible, me siento terrible, tú me haces reír, tú me haces reír, tú me haces reír. Te puedes quedar en mi casa, te puedes quedar en mi cuarto, te puedes quedar en mi cuarto. Te puedes quedar en mi cuarto, ¿es confortable? ¿Es confortable? ¿Es confortable? Parece bonito. Parece bonito. Parece bonito. ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Sucedió muy rápido. Sucedió muy rápido. Sucedió muy rápido. Estamos disfrutando la tarde. Estamos disfrutando la tarde. Estamos disfrutando la tarde. Hay una mesa libre. Hay una mesa libre. Hay una mesa libre. ¿Puedo hacer una cita? ¿Puedo hacer una cita? ¿Puedo hacer una cita? ¿Tú cocinas bien? ¿Tú cocinas bien? ¿Tú cocinas bien? ¿Estoy interesado? ¿Estoy interesado? ¿Estoy interesado? ¿Tú lo deberías de hacer? ¿Tú lo deberías de hacer? ¿Tú lo deberías de hacer? ¿Sinplemente sucedió? ¿Sinplemente sucedió? Simplemente sucedió No te lastimes No te lastimes No te lastimes Este piso está mojado Este piso está mojado Este piso está mojado Necesita más azúcar Necesita más azúcar Necesita más azúcar Ayuda mucho Ayuda mucho Ayuda mucho Es mejor que nada Es mejor que nada Es mejor que nada ¿Tienes un menú? ¿Tienes un menú? ¿Tienes un menú? ¿Tienes un menú? ¿Qué bebidas tienes? ¿Qué bebidas tienes? ¿Tienes un menú? ¿Eso va a ser todo? Todo. Eso va a ser todo. Todos me dicen eso. Todos me dicen eso. Todos me dicen eso. Ellos tienen un buen servicio. ¿Es norte o sur? ¿Es norte o sur? ¿Es este o oeste? ¿Es este o oeste? ¿Es este o oeste? Estoy haciendo mi proyecto. Estoy haciendo mi proyecto. Estoy haciendo mi proyecto. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? Me gusta el frío. Me gusta el frío. Me gusta el calor. Me gusta el calor. Me gusta el calor. ¿Puedes venir conmigo? ¿Puedes venir conmigo? ¿Podemos estacionarnos aquí? ¿Podemos estacionarnos aquí? ¿Voy a caminar allá? ¿Voy a caminar allá? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? ¿Yo tengo un micrófono? Yo tengo un micrófono. Yo tengo un micrófono. Yo tengo un micrófono. ¿Dónde están las instrucciones? ¿Dónde están las instrucciones? ¿Dónde están las instrucciones? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo expira? ¿Cuándo expira? ¿Cuándo expira? Necesitamos uno nuevo. Necesitamos uno nuevo. Necesitamos uno nuevo. ¿Sabe bien? Sabe bien. Sabe bien. Sabe mal. Sabe mal. Sabe mal. Sabe mal. ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué hay en la mesa? No traje dinero. No traje dinero. No traje dinero. No traje dinero. ¿Tocas algún instrumento musical? ¿Tocas algún instrumento musical? ¿Tocas algún instrumento musical? ¿Tocas algún instrumento musical? No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es inútil. Es inútil. Es inútil. Es inútil. Es inútil. Esto te va a ayudar mucho. Esto te va a ayudar mucho. Esto te va a ayudar mucho. Escoge S. Escoge S. Escoge S. Escoge S. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Hay salsa. Hay salsa. Hay salsa. Hay salsa. Voy a un museo. Voy a un museo. Es muy delgado. Es muy delgado. Es muy grueso. Necesita más. Necesita más. Necesita más. Necesita menos. Necesita menos. Necesita menos. Necesita menos. Quiero decorarlo. Quiero decorarlo. Quiero pintarlo. Quiero pintarlo. Quiero pintarlo. Quiero pintarlo. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Disculpa, yo no te contesté. Disculpa, yo no contesté. Disculpa, yo no contesté. Mi niño está enfermo. Mi niño está enfermo. Mi niño está enfermo. Mi niño está enfermo. ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la medicina? ¿Baja? Baja las ventanas. Baja las ventanas. Baja las ventanas. ¿Hay mosquitos? Hay mosquitos Hay mosquitos Mira en el espejo Mira en el espejo Mira en el espejo Me pica el ojo Me pica el ojo Me pica el ojo No te lo toques No te lo toques No te lo toques Déjalo 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 ¿Puedo ir contigo mañana? ¿Puedo ir contigo mañana? ¿Puedo ir contigo mañana? Debe estar aquí Debe estar aquí Debe estar aquí ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones? Voy a estar en la cocina Voy a estar en la cocina Voy a estar en la cocina Me pica la piel Me pica la piel Me pica la piel Creo que algo me mordió Creo que algo me mordió Creo que algo me mordió Te lo di a ti Te lo di a ti Te lo di a ti No sé dónde lo puse No sé dónde lo puse No sé dónde lo puse ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde están los guantes? ¿Tienes la pelota? ¿Tienes la pelota? ¿Tienes la pelota? Vamos a practicar inglés hoy Vamos a practicar inglés hoy Vamos a practicar inglés hoy Me siento seguro con mi inglés Me siento seguro con mi inglés Me siento seguro con mi inglés Practico inglés en la escuela Practico inglés en la escuela Practico inglés en la escuela ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento? Quiero comprar eso Quiero comprar eso Quiero comprar eso Mis zapatos están sucios Mis zapatos están sucios Mis zapatos están sucios ¿Cómo abres una cuenta? ¿Cómo abres una cuenta? ¿Cómo abres una cuenta? Eso no es justo Eso no es justo Eso no es justo Eso no es justo Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Ahora está funcionando Ahora está funcionando Ahora está funcionando Ahora está funcionando Tal vez la próxima vez 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 No tengo un plan No tengo un plan No tengo un plan No tengo un plan Esto es mejor Esto es mejor Esto es mejor Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Estoy iniciando un negocio Estoy iniciando un negocio Estoy iniciando un negocio Estoy iniciando un negocio ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Necesito pasar mi examen 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 Estudié todo el día Estudié todo el día Estudié todo el día Estudié todo el día Estudia todo el día ¿Cuáles son tus planes para mañana? ¿Cuáles son tus planes para mañana? ¿Cuáles son tus planes para mañana? No tengo nada planeado No tengo nada planeado No tengo nada planeado No pongas eso aquí No pongas eso aquí No pongas eso aquí Tráeme eso Tráeme eso Tráeme eso Hay mucha basura Hay mucha basura Hay mucha basura ¿De quién es esta bolsa? ¿De quién es esta bolsa? ¿De quién es esta bolsa? Lo voy a donar Lo voy a donar Lo voy a vender Lo voy a vender Lo voy a vender Lo voy a vender Estoy ahorrando dinero Estoy ahorrando dinero Estoy ahorrando dinero ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? Se necesita disciplina Se necesita disciplina Se necesita disciplina Necesita una aplicación Necesita una aplicación Necesita una aplicación Estoy descalificado Estoy descalificado Estoy descalificado Estoy descalificado Vamos a trabajar en grupos Vamos a trabajar en grupos Vamos a trabajar en grupos Necesitamos cooperar Necesitamos cooperar ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Quién es tu jugador favorito? Todos están llegando Todos están llegando Todos están llegando Es una buena inversión Es una buena inversión Es una buena inversión Deberías probarlo Deberías probarlo Deberías probarlo Deberías probarlo ¿Quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene la ventaja? No estás escuchando No estás escuchando No estás escuchando Estoy pensando Estoy pensando en algo más Estoy pensando En algo más Estoy pensando en algo más Yo te creo Yo te creo Yo te creo Esto es muy popular Esto es muy popular Esto es muy popular Esto es muy popular Necesita más Necesita más Necesita más Necesita más Necesita más ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Voy a hacer una lista Voy a hacer una lista Voy a hacer una lista Necesitas más gente Necesitas más gente Necesitas más gente ¿Quién es un buen candidato? ¿Quién es un buen candidato? ¿Quién es un buen candidato? ¿Vas a votar? ¿Vas a votar? ¿Vas a votar? Yo voy a votar Yo voy a votar Yo voy a votar ¿Cuál es el requisito de edad? ¿Cuál es el requisito de edad? ¿Cuál es el requisito de edad? No es real No es real No es real ¿Crees que sea cierto? ¿Crees que sea cierto? ¿Crees que sea cierto? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Algo malo sucedió Algo malo sucedió ¿Quién pintó esto? ¿Quién pintó esto? ¿Quién pintó esto? Necesito tiempo para prepararme Necesito tiempo para prepararme Necesito tiempo para prepararme No es culpa de nadie No es culpa de nadie No es culpa de nadie No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa Soy inocente Soy inocente Soy inocente Estas cosas suceden Estas cosas suceden Estas cosas suceden ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? Necesito cambiar mi teléfono Necesito cambiar mi teléfono Necesito cambiar mi teléfono Está en la basura Está en la basura Está en la basura Tu ojo está rojo Tu ojo está rojo Tu ojo está rojo Aquí hay un espejo Aquí hay un espejo Aquí hay un espejo Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos ¿Dónde está el jabón? ¿Dónde está el jabón? ¿Dónde está el jabón? ¿Dónde está el jabón? Hay un riesgo alto Hay un riesgo alto Hay un riesgo alto Es muy seguro Es muy seguro Es muy seguro No es nada de qué preocuparse No es nada de qué preocuparse No es nada de qué preocuparse Es un buen trabajo Es un buen trabajo Es un buen trabajo Esa es una buena pregunta Esa es una buena pregunta Esa es una buena pregunta Lo voy a compartir contigo Lo voy a compartir contigo Lo voy a compartir contigo Debería estar aquí Debería estar aquí Debería estar aquí Está abierto al público Está abierto al público Está abierto al público Necesitamos pagar Necesitamos pagar Necesitamos pagar Está casi completo Está casi completo Está casi completo ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Es una buena causa Es una buena causa Es una buena causa Puedes confiar en mí Puedes confiar en mí Puedes confiar en mí Puedes confiar en mí ¿Qué ocasionó esto? ¿Qué ocasionó esto? ¿Qué ocasionó esto? Sígueme 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 Yo sé lo que estoy haciendo Yo sé Lo que estoy Haciendo Yo sé lo que estoy haciendo Es un día típico Es un día típico Es un día típico No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No debemos hacer nada No debemos hacer nada No debemos hacer nada Este pastel está delicioso Este pastel está delicioso Este pastel está delicioso Esta calle está bloqueada Esta calle está bloqueada Esta calle está bloqueada Él es un buen jugador Él es un buen jugador Él es un buen jugador ¿Cuáles son tus iniciales? ¿Cuáles son tus iniciales? ¿Cuáles son tus iniciales? No es nada serio No es nada serio No es nada serio No es nada serio ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Eso es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? Necesito ir a la embajada Necesito ir a la embajada Necesito ir a la embajada Tú puedes leer más aquí Tú puedes leer más aquí Tú puedes leer más aquí Ellos necesitan ayuda Ellos necesitan ayuda Ellos necesitan ayuda Mi carro necesita gasolina Mi carro necesita gasolina Mi carro necesita gasolina ¿Cuándo te vas a graduar? ¿Cuándo te vas a graduar? ¿Cuándo te vas a graduar? Lo voy a ver de nuevo Lo voy a ver de nuevo Lo voy a ver de nuevo Está creciendo rápido Está creciendo rápido Está creciendo rápido ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuántos países has visitado? ¿Cuántos países has visitado? ¿Cuántos países has visitado? Lo encontré hoy Lo encontré hoy Lo encontré hoy Lo encontré hoy Quiero ver una película en la noche Quiero ver una película en la noche Quiero ver una película en la noche ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Nadie va a venir Nadie va a venir Nadie va a venir Nosotros estamos trabajando juntos Nosotros estamos trabajando juntos Nosotros estamos trabajando juntos ¿Cuál película vas a ver? ¿Cuál película vas a ver? ¿Cuál película vas a ver? Tengo muchos mensajes Tengo muchos mensajes Tengo muchos mensajes ¿Qué debo escoger? ¿Qué debo escoger? ¿Qué debo escoger? Tus manos están frías Tus manos están frías Tus manos están frías ¿Me puedes pasar la sal? ¿Me puedes pasar la sal? ¿Me puedes pasar la sal? Mis amigos están viniendo Mis amigos están viniendo Mis amigos están viniendo ¿Qué tipo de trabajo tienes? ¿Qué tipo de trabajo tienes? ¿Qué tipo de trabajo tienes? Mis amigos están viniendo ¿Qué tipo de trabajo tienes? Mi computadora no estaba funcionando Mi computadora no estaba funcionando Mi computadora no estaba funcionando Ahora está funcionando Ahora está funcionando. ¿Quién es un especialista? ¿Quién es un especialista? ¿Quién es un especialista? Yo soy un especialista. Yo soy un especialista. Yo soy un especialista. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Te mandé algo. Te mandé algo. Te mandé algo. ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Voy a pensar acerca de tu oferta. Voy a pensar acerca de tu oferta. ¿Cómo fueron tus vacaciones? ¿Cómo fueron tus vacaciones? ¿Cómo fueron tus vacaciones? Mis vacaciones fueron maravillosas. Mis vacaciones fueron maravillosas. Mis vacaciones fueron maravillosas. no estoy estresado. No estoy estresado. No estoy estresado. ¿Fuiste a la playa? ¿Fuiste a la playa? ¿Fuiste a la playa? Sí, yo nadé Sí, yo nadé Sí, yo nadé Es un poco diferente Es un poco diferente Es un poco diferente Mis papás están en el otro cuarto Mis papás están en el otro cuarto Mis papás están en el otro cuarto ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Nos vamos a casar en breve Nos vamos a casar en breve Nos vamos a casar en breve ¿Cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu negocio? Necesito terminar unos documentos Necesito terminar unos documentos Necesito terminar unos documentos Esto pasa todos los días Esto pasa todos los días Esto pasa todos los días Por favor, descríbelo Por favor, descríbelo Descríbelo Por favor, descríbelo Es una buena relación Es una buena relación Es una buena relación Yo no tengo carro Yo no tengo carro Yo no tengo carro ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Ellos no quieren decir Ellos no quieren decir Ellos no quieren decir Huele bien Huele bien Huele bien ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es bueno? Todos piensan que es bueno 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 ¿Tú eres un buen artista? ¿Tú eres un buen artista? ¿Tú eres un buen artista? Gracias por el elogio Gracias por el elogio Gracias por el elogio ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? Necesito limpiar mi cama Necesito limpiar mi cama Necesito limpiar mi cama ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? Estoy haciendo un video Estoy haciendo un video Estoy haciendo un video Nosotros queremos paz Nosotros queremos paz Nosotros queremos paz Necesito una bolsa Necesito una bolsa Necesito una bolsa Necesitamos un mapa Necesitamos un mapa Necesitamos un mapa Necesitamos un mapa Es una estatua bonita Es una estatua bonita Es una estatua bonita ¿Cuándo fue hecho? ¿Cuándo fue hecho? ¿Cuándo fue hecho? Fue hecho recientemente Fue hecho recientemente Fue hecho recientemente Es viejo Es viejo Es viejo ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Eso atrae muchos turistas Eso atrae muchos turistas Eso atrae muchos turistas ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad? Está cerca de aquí Está cerca de aquí Está cerca de aquí Está lejos de aquí Está lejos de aquí Está lejos de aquí Le voy a preguntar a alguien Le voy a preguntar a alguien Le voy a preguntar a alguien Todos piensan lo mismo Todos piensan lo mismo Todos piensan lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es el primer día de la semana Es el primer día de la semana Es el primer día de la semana La primavera ya va a empezar La primavera ya va a empezar La primavera ya va a empezar Ya casi llega el invierno Ya casi llega el invierno Ya casi llega el invierno ¿A qué hora va a hacer tu cita? ¿A qué hora va a hacer tu cita? ¿A qué hora va a hacer tu cita? La silla está sucia La silla está sucia La silla está sucia Queremos visitar Queremos visitar Queremos visitar ¿Me estás viendo a mí? ¿Me estás viendo a mí? ¿Me estás viendo a mí? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Voy a ir cuando haya menos gente Voy a ir cuando haya menos gente Voy a ir cuando haya menos gente Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Vivo en una casa pequeña Vivo en una casa pequeña Vivo en una casa pequeña Vivo en una casa grande Vivo en una casa grande Vivo en una casa grande Tu casa es grande Tu casa es grande Tu casa es grande Tu casa es grande La tienda va a ser La tienda va a cerrar La tienda va a cerrar Yo perdí mi pasaporte Yo perdí mi pasaporte Yo perdí mi pasaporte Hay internet aquí Hay internet aquí Hay internet aquí Es un viaje internacional Es un viaje internacional Es un viaje internacional Es un viaje local Es un viaje local Es un viaje local Tengo que esperar algunas horas Tengo que esperar algunas horas Tengo que esperar algunas horas ¿Puedes llamar al hotel? ¿Puedes llamar al hotel? ¿Puedes llamar al hotel? Mi viaje fue cancelado Mi viaje fue cancelado Mi viaje fue cancelado Te voy a llamar cuando esté allá Te voy a llamar cuando esté allá Te voy a llamar cuando esté allá Está nevando mucho Está nevando mucho Está nevando mucho Nosotros no podemos ir Nosotros no podemos ir Nosotros no podemos ir Es seguro Es seguro Es seguro Es peligroso Es peligroso Es peligroso Me gusta el verano Me gusta el verano Me gusta el invierno Me gusta el invierno Me gusta el invierno Me gusta el invierno Todos están despiertos Todos están despiertos Todos están despiertos Sucedió de nuevo Sucedió de nuevo Sucedió de nuevo Lo hice de nuevo Lo hice de nuevo Lo hice de nuevo ¿Tienes licencia? ¿Tienes licencia? ¿Tienes licencia? Yo tengo licencia Yo tengo licencia Yo tengo licencia ¿Pareces cansado? ¿Pareces cansado? ¿Pareces cansado? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo estudiar? Estamos aceptando aplicaciones Estamos aceptando aplicaciones Estamos aceptando aplicaciones Mis amigos están ocupados Mis amigos están ocupados Mis amigos están ocupados Todos están estudiando para los exámenes 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 no sé qué hacer, descansa, 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 voy a estar allá en algunas horas, voy a estar allá en algunas horas, voy a estar allá en algunas horas, ¿cuánto tiempo tienes? ¿cuánto tiempo tienes? ¿cuánto tiempo tienes? Vamos a comprar un árbol de navidad, vamos a comprar un árbol de navidad, vamos a comprar un árbol de navidad, ¿qué debo cocinar en la noche? ¿qué debo cocinar en la noche? Ven con nosotros, ven con nosotros, necesitamos a más gente, necesitamos a más gente, necesitamos a más gente, ¿quién es el responsable aquí? ¿quién es el responsable aquí? ¿quién es el responsable aquí? yo soy el responsable aquí, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, es un buen argumento, es un buen argumento, es una montaña bonita, es una montaña bonita, es una montaña bonita, ¿quién te está enseñando? ¿quién te está enseñando? ¿quién tomó esta foto? ¿quién tomó esta foto? ¿quién tomó esta foto? no es la foto, es una técnica bonita, es un buen argumento, vete a dormir, 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 vete a dormir. Es simple. Es simple. Es simple. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Puede suceder, puede suceder, puede suceder, estamos en un barco, estamos en un barco, estamos en un barco, es esto, es esto, es esto, yo tenía muchas fotos, yo tenía muchas fotos, yo tenía muchas fotos, estoy leyendo una revista, estoy leyendo una revista, es un artículo interesante, es un artículo interesante, es un artículo interesante, la internet no funciona, la internet no funciona, la internet no funciona, recibí una carta, recibí una carta, recibí una sueño, es un sueño. ¿Qué deportes practicas? ¿Qué deportes practicas? ¿Me puedes detener esto? ¿Me puedes detener esto? Me gusta ir al parque. Me gusta ir al parque. ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? ¿Ya te he visto antes? ¿Ya te he visto antes? ¿Ya te he visto antes? Necesito estirarme. Necesito estirarme. Necesito necesito estirarme. ¿Hay leche? ¡Hay leche! ¡Hay leche! ¡Hay leche! ¡Hay leche! ¡Hay leche! ¡Abre la cortina! Abre la cortina Abre la cortina Todo el mundo te está buscando Todo el mundo te está buscando Todo el mundo te está buscando Va a ser una sorpresa Va a ser una sorpresa Va a ser una sorpresa Está amargo Está amargo Está amargo Me puede dar el número de cuenta Me puede dar el número de cuenta Me puede dar el número de cuenta ¿Estás listo para irnos? ¿Estás listo para irnos? ¿Estás listo para irnos? ¿Tienes vino? ¿Tienes vino? ¿Tienes vino? Sí, tengo vino Sí, tengo vino Tengo vino Sí, tengo vino ¿Me puede dar una taza de vino? ¿Me puede dar una taza de vino? ¿Me puede dar una taza de vino? ¿Lo puedes grabar? ¿Lo puedes grabar? ¿Lo puedes grabar? Lo estoy grabando Lo estoy grabando Lo estoy grabando Fue memorable Fue memorable Fue memorable Yo siempre te voy a recordar Yo siempre te voy a recordar Yo siempre te voy a recordar Se te olvidó Se te olvidó Nunca lo voy a olvidar Nunca lo voy a olvidar Nunca lo voy a olvidar Nosotros no debemos ir ahí Nosotros no debemos ir ahí Nosotros no debemos ir ahí Mis amigos se van Mis amigos se van Mis amigos se van Huele mal Huele mal Huele mal Huele mal ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? No estoy diciendo nada No estoy diciendo nada No estoy diciendo nada Es necesario ¿Es necesario? Es necesario Es necesario Puse todo en la basura Puse todo En la basura Puse todo en la basura Nosotros no vamos Nosotros no vamos Nosotros no vamos ¿Te gusta ir a museos? ¿Te gusta ir a museos? ¿Te gusta ir a museos? La arquitectura es bonita La arquitectura es bonita La arquitectura es bonita Ayúdame a limpiar esto Ayúdame a limpiar esto A limpiar esto Ayúdame a limpiar esto ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían ellos? Continúa mañana Continúa mañana Continúa mañana ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es tu sugerencia? No debería suceder Es trágico Es trágico Es trágico Lo voy a recibir hoy Lo voy a recibir Hoy Lo voy a recibir hoy Nosotros trabajamos duro Nosotros Trabajamos duro Nosotros trabajamos duro ¿Estás habilitado? ¿Estás habilitado? ¿Estás habilitado? Estoy habilitado Estoy habilitado Estoy habilitado ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar? Necesita nuevas baterías Necesita nuevas baterías Necesita nuevas baterías Ya preparé todo Ya preparé todo Ya preparé todo Es rápido Es rápido Es rápido Es despacio Es despacio Es despacio Está en el centro Está en el centro Está en el centro Está en el centro Lo estoy anticipando Lo estoy anticipando Lo estoy anticipando Lo estoy anticipando Lo deberíamos de hacer de nuevo Lo deberíamos de hacer de nuevo Lo deberíamos de hacer de nuevo No quiero que acabe este día No quiero que acabe este día No quiero que acabe este día ¿Quién falleció? ¿Quién falleció? ¿Quién falleció? ¿Alguien se lastimó? ¿Alguien se lastimó? ¿Alguien se lastimó? Espero que te mejores Espero que te mejores Espero que te mejores A mí me pasó también A mí me pasó también A mí me pasó también ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Mis papás no están aquí Mis papás No están aquí Mis papás no están aquí Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Eso es estúpido Eso es estúpido Eso es estúpido ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Dónde está la Tierra? ¿Dónde está la Tierra? ¿Dónde está la Tierra? ¿Dónde está la Tierra? Electricidad No hay electricidad Es un desastre Es un desastre Es un desastre Me siento enérgico Me siento enérgico Me siento enérgico ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Quiero comer fruta Quiero comer fruta Quiero comer fruta ¿Hay limones? ¿Hay limones? ¿Hay limones? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está El azúcar? ¿Dónde está el azúcar? No le pongas mucho No le pongas mucho No le pongas mucho Estoy teniendo problema Con esto Estoy teniendo Problema Con esto Estoy teniendo Problema Con esto Huele bien Huele Bien Huele bien Voy a ir mañana Voy a ir mañana Voy a ir mañana Es una buena cámara Es una buena cámara Es una buena cámara Lo podemos comprar Lo podemos comprar Lo podemos comprar Lo podemos comprar Es limitado Es limitado Es limitado Es limitado Ellos iniciaron una investigación Ellos iniciaron una investigación Ellos iniciaron una investigación Necesito más experiencia Necesito más experiencia Necesito más experiencia Necesito más experiencia No es permitido aquí 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 No los dejes que te vean No los dejes que te vean. No los dejes que te vean. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Esta ropa es cara. Esta ropa es cara. Esta ropa es cara. Casi sucedió. Casi sucedió. Casi sucedió. Me estoy secando el cabello. Me estoy secando el cabello. Me estoy secando el cabello. ¿Dónde está la oficina de inmigración? ¿Dónde está la oficina de inmigración? ¿Dónde está la oficina de inmigración? ¿Puedo hablar con un representante? ¿Puedo hablar con un representante? ¿Puedo hablar con un representante? Tengo preguntas. ¿Puedo hablar con un representante? Tengo preguntas. Tengo preguntas. ¿Puedo hablar con un representante? ¿Puedo hablar con un representante? ¿Puedo hablar con un representante? Busca estas señales Te queda bien Te queda bien Te queda bien Necesito cambiarlo Necesito cambiarlo Necesito cambiarlo La economía está mejorando La economía está mejorando La economía está mejorando ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están los tenedores? ¿Dónde están los tenedores? ¿Dónde están los tenedores? Necesito una servilleta, por favor Necesito una servilleta, por favor Necesito una servilleta, por favor ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó la comida? Cántame una canción Cántame una canción Cántame una canción Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo Estoy depresivo Estoy depresivo Estoy depresivo Puedo abrir esto Puedo abrir esto Puedo abrir esto Es bueno saberlo Es bueno saberlo Es bueno saberlo ¿Me puede dar una copia? ¿Me puede dar una copia? ¿Me puede dar una copia? Todos quieren uno Todos quieren uno Todos quieren uno Fue un desastre Fue un desastre Fue un desastre ¿Tienes vino? ¿Tienes vino? ¿Tienes vino? No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí Es un trabajo temporal Es un trabajo temporal Es un trabajo temporal Solo es para el verano Solo es para el verano Solo es para el verano Necesito usar una computadora Necesito usar una computadora Necesito usar una computadora ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Estoy libre ahora Estoy libre ahora Estoy libre ahora Estoy libre ahora Encontré un poco de dinero 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 Estaba en el piso Estaba en el piso Estaba en el piso Necesito un lápiz Necesito un lápiz Necesito un lápiz ¿En dónde lo pusiste? ¿En dónde lo pusiste? ¿En dónde lo pusiste? Creo que lo puse en la cocina Creo que lo puse En la cocina Creo que lo puse en la cocina Lo voy a devolver Lo voy a devolver Lo voy a devolver Ellos lo deben de tener Ellos lo deben de tener Ellos lo deben de tener ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? Ven de nuevo mañana Ven de nuevo mañana Me estoy lavando el cabello Me estoy lavando el cabello Me estoy lavando el cabello Voy a viajar en breve Voy a viajar en breve Voy a viajar en breve ¿Me puedes dar una idea? 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 Nosotros dormimos tarde ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Te lo voy a escribir Te lo voy A escribir Te lo voy a escribir ¿Cuál es tu razón para estar aquí? ¿Cuál es tu razón De estar aquí? ¿Cuál es tu razón para estar aquí? ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Cuál es el nombre del libro? Debe ser bueno Debe ser bueno Debe ser bueno ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Ella tiene mala suerte Ella tiene mala suerte Ella tiene mala suerte Estoy haciendo una comparación Estoy haciendo una comparación Estoy haciendo una comparación Nos vemos allí Nos vemos allí Nos vemos allí Estamos aquí Estamos aquí juntos Estamos aquí juntos Estamos aquí juntos Eso fue inesperado Eso fue inesperado Eso fue inesperado Eso fue inesperado ¿Es el fin? ¿Es el fin? ¿Es el fin? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos no están haciendo nada Ellos no están haciendo nada Ellos no están haciendo nada El paquete El paquete está aquí El paquete está aquí El paquete está aquí Era una mala interpretación Era una mala interpretación Era una mala interpretación Llámame mañana Llámame mañana Llámame mañana ¿En qué página está? ¿En qué página está? ¿En qué página está? Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti ¿Qué persona era? ¿Qué persona era? ¿Qué persona era? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? Dime lo que ves Dime lo que ves Dime lo que ves ¿Dónde está esta dirección? ¿Dónde está esta dirección? ¿Dónde está esta dirección? Quiero encontrarlo Quiero encontrarlo Quiero encontrarlo Quiero encontrarlo Está en mi carro Está en mi carro Está en mi carro ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Está cambiando Está cambiando Está cambiando Estos pantalones no me quedan Estos pantalones no me quedan Estos pantalones no me quedan ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? ¿Tiene la dirección? ¿Tiene la dirección? ¿Tiene la dirección? La dirección es una alerta Es una alerta Es una alerta Será difícil Será difícil Será difícil Era una provocación Era una provocación Era una provocación Era una provocación ¿Hay pan? ¿Hay pan? ¿Hay pan? Esto es un ejemplo Esto es Un ejemplo Esto es un ejemplo Necesito más de estos Necesito más De estos Necesito más de estos Ellos tienen un buen servicio Ellos tienen Un buen servicio Ellos tienen un buen servicio Estoy triste Estoy triste Estoy triste Estoy triste Estoy triste ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Está picoso? Está picoso Está picoso Necesito unas tijeras Necesito unas tijeras Necesito unas tijeras Está en otra ciudad Está en otra ciudad Está en otra ciudad ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Esto me ayudó mucho Esto me ayudó mucho Esto me ayudó mucho ¿Estás buscando algo? ¿Estás buscando algo? ¿Estás buscando algo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Es un buen diseño Es un buen diseño Es un buen diseño Todo el mundo está triste 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 ¿Quién me ha enviado un mensaje? ¿Quién me ha enviado un mensaje? ¿Quién me ha enviado un mensaje? ¿Estas son buenas? ¿Estas son buenas? ¿Estas son buenas? Venga de nuevo Venga de nuevo Venga de nuevo Venga de nuevo Aquí está mi aplicación Aquí está mi aplicación Aquí está mi aplicación Esperaré tu llamada Esperaré tu llamada Esperaré tu llamada Parece nuevo Parece nuevo Parece nuevo Parece viejo Parece viejo Parece viejo Parece viejo No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? No tengo nada que decir No tengo nada que decir No tengo nada que decir No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Ese no soy yo? ¿Ese no soy yo? ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? Ese eres tú ¿Qué piensa todo el mundo? ¿Qué piensa todo el mundo? ¿Qué piensa todo el mundo? ¿Por qué se están yendo todos? ¿Por qué se están yendo todos? ¿Por qué se están yendo todos? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No es un buen tiempo No es un buen tiempo No es un buen tiempo ¿Puedo hacerlo la próxima semana? ¿Puedo hacerlo la próxima semana? ¿Puedo hacerlo la próxima semana? ¿Podemos verlo de nuevo? ¿Podemos verlo de nuevo? ¿Podemos verlo de nuevo? Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta Yo no soy un experto Yo no soy un experto Yo no soy un experto ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? ¿Está bien para mí? ¿Está bien para mí? ¿Está bien para mí? ¿Se parece familiar? ¿Se parece familiar? ¿Se parece familiar? ¿Se ve diferente? ¿Se ve diferente? ¿Se ve diferente? ¿Se ve igual? ¿Se ve igual? Se ve igual ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me gustó la película Me gustó la película Me gustó la película Están haciendo una nueva Están haciendo una nueva Están haciendo una nueva Lo sabremos mañana Lo sabremos mañana Lo sabremos mañana ¿Quién está en el coche? ¿Quién está en el coche? ¿Quién está en el coche? Lo limpié Lo limpié Lo limpié Tu cabello es hermoso Tu cabello es hermoso Tu cabello es hermoso Yo hice lo que pude Yo hice lo que pude Yo hice lo que pude No está limpia No está limpia No está limpia No está limpia Necesito su consejo Necesito su consejo Necesito su consejo Necesito su consejo Estoy probando métodos diferentes Estoy probando métodos diferentes Estoy probando métodos diferentes Llámame si necesitas ayuda Llámame si necesitas ayuda Llámame si necesitas ayuda Has tomado una buena decisión Has tomado una buena decisión Has tomado una buena decisión Todo el mundo me dijo esto Todo el mundo me dijo esto Todo el mundo me dijo esto ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Esta es una hermosa habitación Esta es una hermosa habitación Esta es una hermosa habitación ¿Quién no entiende las reglas? ¿Quién no entiende las reglas? ¿Quién no entiende las reglas? No entiendo las reglas No entiendo las reglas No entiendo las reglas Todos son tan amables Todos son tan amables Todos son tan amables ¿Estás estudiando para un examen? 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 Es una emergencia familiar Es una emergencia familiar Es una emergencia familiar Yo no te voy a molestar Yo no te voy a molestar Yo no te voy a molestar Comenzará temprano Comenzará temprano Comenzará temprano Me voy a dormir temprano Me voy a dormir temprano Me voy a dormir temprano Nosotros vamos a ir mañana Nosotros vamos a ir mañana Nosotros vamos a ir mañana ¿Cuántas bolsas trajiste? ¿Cuántas bolsas trajiste? ¿Cuántas bolsas trajiste? Felicidades 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 ¿Puedes hacer más? ¿Puedes hacer más? ¿Puedes hacer más? Tengo algunas ideas Tengo algunas ideas Tengo algunas ideas Me gusta cómo lo haces Me gusta cómo lo haces Estoy un poco asustado Estoy un poco asustado Estoy un poco asustado Dime si estás nervioso Dime si estás nervioso Dime si estás nervioso Mi cama está sucia Mi cama está sucia Mi cama está sucia Es la ansiedad Es la ansiedad Es la ansiedad Es la ansiedad Es el primer día de clases Es el primer día de clases Es el primer día de clases Estoy tratando de recordar Estoy tratando de recordar Estoy tratando de recordar Usted debe comer alimentos saludables Usted debe comer alimentos saludables Usted debe comer alimentos saludables Pon esto en la basura Pon esto en la basura Pon esto en la basura ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? ¿Cuál es el nombre del bebé? ¿Cuál es el nombre del bebé? ¿Cuál es el nombre del bebé? Yo estaba afuera Yo estaba afuera Yo estaba afuera ¿Ya comiste hoy? ¿Ya comiste hoy? ¿Ya comiste hoy? El estacionamiento está lleno El estacionamiento está lleno El estacionamiento está lleno Se me olvidó algo Se me olvidó algo Se me olvidó algo Se me olvidó algo Esto le ayudará Esto le ayudará Esto le ayudará Tengo mucha suerte Tengo mucha suerte ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué piensan tus padres? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Voy a recordar este momento Voy a recordar este momento Voy a recordar este momento ¿Usted consigue muchos clientes? ¿Usted consigue muchos clientes? Necesito una licencia Necesito una licencia Necesito una licencia ¿Se necesita una licencia para eso? ¿Se necesita una licencia para eso? ¿Se necesita una licencia para eso? ¿Cuándo planea mudarse? ¿Cuándo planea mudarse? ¿Cuándo planea mudarse? ¿Cuándo planea mudarse? ¿Es una licencia para eso? ¿Es una acción? ¿Es una apuesta? ¿Es una apuesta? Es mi oportunidad Estoy cansado de trabajar Estoy cansado de trabajar Estoy cansado de trabajar Viene el autobús Viene el autobús Doy gracias a todos Doy gracias a todos Doy gracias a todos Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros No hay competencia No hay competencia No hay competencia ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Es un misterio para todos Es un misterio para todos Es un misterio para todos Necesito un nuevo pasaporte Necesito un nuevo pasaporte Necesito un nuevo pasaporte ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? Nosotros no estamos solos Nosotros no estamos solos Nosotros no estamos solos Entonces la planificación No se puse No te puse No te puse No me utiliza No te puse No te puse Gracias.